Que tardo mucho, ¿no? ¿Tú cuánto has hecho? ¿De cabo que se organiza? La policía viene Si A igual a 1, 2, 2, 1, hay una matriz tal que A por B Se igual a 0, 3, 3, 0 Bueno, para resolver una ecuación con matrices Yo prefiero ponerle X, ¿vale? Voy a poner aquí, X, ¿ok? Lo único que tenéis que saber es lo siguiente Una cosa nada más Cuando es por delante y cuando es por detrás Si la A está delante Tú tienes que multiplicar Los dos miembros Por la inversa de A Pero por delante, no por detrás ¿Por qué? Porque la inversa de A por A, ¿qué es? 1 ¿Qué pasa? ¿Cómo que no lo sabía? Entonces, ¿qué pasa? Pues eso allí no explica nada Van a ver si tiene explicada No explica nada Pone la matriz esto Esto pone Y, que es la matriz de identidad Por X, es X Entonces, realmente queda que X es la inversa de A por B ¿Por qué? Porque tú no puedes pasar las matrices dividiendo No se puede dividir matriz ¿Vale? No se puede ¿Tienes que calculas las raíces? ¿Hace falta ponerte los números normales? Sí A saber lo que estará preguntando No, para la solución ¿Te la tengo en raíces? ¿Te la dejo zazo o te redondeo? No, hombre, ¿y cómo va a redondear? Y aquí, como la E está por detrás La he tenido que poner por detrás Eso es lo único que tiene que saber Ya está Y lo entienda, ¿no? Es que me da igual que lo entienda, ¿no? Y está por delante, por delante Y está por detrás, por detrás ¿Por qué? Porque lo que hago es multiplicar por la inversa ¿Vale? Entonces, pasé la inversa Aquí, por ejemplo La X sería, sin pensar mucho La inversa de A Por 0,3,3,0 ¿Vale? Tengo que hacer la inversa de A Ya te voy a enseñar GAU Que no falla nunca ¿Vale? El GAU Que no falla nunca ¿Qué es lo que te va a dar después? Esto Por aplicando esta regla La A Pasa aquí Y la inversa Por delante ¿Qué te parece tan difícil? Es que no se pueden dividir matrices Pues entonces hay que pasar la inversa Esto lo tiene que tener muy claro ¿Lo tiene claro, no? No, no ¿Qué? Que antes no tenía ni idea No lo he entendido ¿Y ahora entiende esto, no? Sí, que si está por este lado Lo multiplico por la inversa El problema es que tarda un montón en hacer la inversa Porque no lo he entendido Empieza igual que todos los demás ¿Sí o no? Hay que poner la matriz y aquí la 1, 0, 0, 1 Y ahora hay que convertir esto en 1, 0, 0, 1 ¿Sí o no? Vale Pues entonces Primer paso Hacia aquí 0 ¿Cómo hago 0? Siempre hago lo mismo Sería F2 Menos 2F1 Para que haya aquí un 0 Tengo que multiplicar Esta Menos el coeficiente de esta Entonces sería F2 Igual a F2 Menos 2 Ajá Lo voy a poner aquí abajo Yo pongo una flecha así Y pongo F2 Menos 2F1 Para que aquí haya un 0 Entonces siempre Esta Menos esta Por este número Porque aquí siempre hay un 1 Bueno, y si no hay un 1 Tienes que hacerlo ¿Qué? Repítelo perfecto Tienes que hacer esta Menos 2 por esta ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque aquí hay un 2 Y aquí hay un 1 Para que se reste y quede 0 Porque aquí tiene que haber un 0 Si aquí no hubiera un 1 Tú puedes dividir la línea esta Por el número que te dé la gana De aquí hubiera un 2 Tú podrías poner aquí 2 Dividir entre 2 Y pondría 1 Y lo que fuera ahí Pues bueno, ya cuando salga Lo veremos Por ahora Ahí tiene que haber un 0 Ahora, esto menos esto 0 Esto menos esto menos 3 ¿Sí o no? Esto menos esto Menos 2 Vamos bien, ¿no? Ahora aquí tiene que haber un 1 ¿Sí o no? Pues yo puedo multiplicar F2 por Menos 1 tercio por F2 Y dividirlo entre menos 3 ¿Vale? Entonces me queda Yo soy así de solo Igual que aquí también Podría verlo de ese número Da la gana Porque esto es El método L'Oreal Porque yo lo valgo Y he suspendido las posiciones Y explico mejor que la O que no me escuchen Mis compañeros Me da igual Explico mejor que La mitad por lo menos Y ahora aquí tiene que haber un 0 Pues multiplico esta por 2 Y la resto Yo pondría aquí F1 Menos 2F2 Porque esto es un 1 2 menos 2 por 1 2 Siempre Empieza por aquí Acepto 0 Luego acepto 1 Y acepto 0 Con esto Acepto 0 1, 0 0, 1, 0 Siempre es igual Así que no tiene No tiene pérdida Entonces la de abajo Se queda igual Y esta es un poquillo más Rollo de calcular Esto sería F1 Menos 2F2 F1 2 Menos 2F2 0 Y ahora F1 1 Menos 2 por esto Menos 4 tercios Menos 1 tercio Y 0 Menos 2 por esto Es 2 tercios Pues ya está Esta es la inversa Es así Hacer 0 Siempre igual Hacer 1 Esta no hay que tener en cuenta La otra Y hacer 0 Se pueden liar Todo lo que quieran Es infalible Quizás esto es como un parto Te lo digo con cariño El mes que viene Ya no te lo digo con tanto cariño Son 9 meses Tiene 2 semanitas navidad Para descansar Si has estudiado Y otra semanita En Semana Santa El resto es No parar Así que piensa en el verano Yo Si tu A prueba Yo Digo Spiderman Entonces no es triste Ya tiene motivación Si que mira como me estoy poniendo ¿Eh? Pero podrá El gimnaz lo tienes reventado La voy a estar con el gimnaz Y el avión Y el avión Y el avión Y el avión Mira Esto ya Esto ya No ¿Eh? Pues así Todo No te digo nada Me robas esto Que no se me note mucho Pero vamos Así que tú misma Es un parto Son 9 meses Pero merece la pena Yo no sé Cuando llegué Pfff Cuando llegué al 23 de junio Pfff Un verano a tope Da igual Al final No va a ser tan distinto De selectividad Yo 25 años ya Escuchando a la gente Cagarse cada año Yo Deja de cagaros ya Tío 6 personas ya Madura un poquito Que no pasa nada ¿Estás alterado o no? Si